Auspicia el consejo profesional de la licenciada Graciela Iliana, vivienda Rolón, una casa fuerte para su futuro. Sí señor, estoy en comunicación, como todos los miércoles, con la licenciada Graciela Iliana, nuestra especialista en trastornos alimentarios. Buen día Grace, ¿cómo va? ¿Qué tal Jorge, cómo te va? Es la primera vez que escucho hierba con frutos rojos. Sí, y yo la fui a comprar, lamentablemente me dejé seducir por el título, sí, la verdad que parecía atractiva, y cuando yo que tomo mate amargo, no, no va, no va. Consejo... Iliana, en el 20 era frutos rojos lo que tenía. No, bueno, digamos que saborizada, y dije bueno, me va a distraer un poquito, salir un poquito de la rutina con un cambio de hierba, mirá vos con qué poco salgo de la rutina, ¿no? Sí, y bueno, ahora hay que consumirla, hay que rebajar, hay que meterle, hay que meterle onda a la cosa, y hacer mates grandes, cosa que ocupe. Lo cual va en contra de mi bolsillo, pero no importa, que no parezca más en la cena. Por favor, ahora te devuelven el IVA. Sí, ponele, no sé, yo me metí de curioso, como muchos, para ver si estaba o no, un día estoy habilitado para el descuentro, otro día no, un día estoy, a la tarde no, qué sé yo. Pero, ¿cuántas veces te fijas? A la mañana y a la tarde, pero de curioso. No, ya con una vez, listo. Sí, no, pero como a muchos les tiro error, igual, la verdad es de curioso, ¿no? Porque no es algo que, qué sé yo, los que hacemos compritas todos los días chiquitas, yo no sé si me, eso, no me informe mucho en el tema, tengo que reconocer porque esto de, de que sí, está bueno para esto, pero no, es una medida para acá, para esto, mentira, pues no importa. La cuestión es que, en lo personal, trato de hacer compritas chiquitas todos los días y lo que necesito, lo que vos recomiendas siempre, yo hago también. Sí, 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 es lo mejor. No voy a señar, es que no lo hago, ni estando antes un poco mejor, es como al día, al día, voy compro esto porque para que no se pudra, no se pase, no meter paquetes al pedo, cosa que también, perdón la palabra, se me chipoteó, cosa que también, este, también no, no tengo empaquetado mucho. No, eso del carrito lleno, la verdad que no recuerdo haber un lleno. No, no, yo no veo carrito lleno tampoco. No, 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 no recuerdo haber este lleno de un carrito ni cuando se podía, porque tengo esa, esa, esa cuestión de comprar así, no, claro, así, lo que voy consumiendo en el día. Como compro relativamente fresco y no acumulo, cosas que debo, che, es esto por las dudas y voy metiendo ahí, este, y mi chanquito es de mano, viste, es el cajoncito de, de plástico, así que mucho ahí, no puedo meter, no puedo meter, así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, bueno. Muy bien. Hoy el país nos tiene entretenido, ¿no?, porque no te queda otra. Independiente está zafando ahí, ¿eh?, me parece. Está zafando, viste, vamos todavía. Me imagino, cada vez que escucho los resultados, le digo, Héctor, debe estar un poquitito más tranquilo. Sí, no, está más tranquilo, porque salió de la zona del descenso y todo eso, sí, sí. Sí, 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 debe estar un poquito mejor, pero hay que tener confianza en el chiquitín este, Tevez, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a, si me permitís, por supuesto, nos metemos en lo que nos compete, que es el tema de los trastornos de la alimentación, de ahora, que ayer conversaba con una médica nutricionista y sí, coincidía que estas épocas, como a los que vamos todo el tiempo al gimnasio, vienen las golondrinas y se llena el gimnasio de gente que quiere hacer, que es un milagro, va a fin de año, o que de repente ahora dice, che, vamos a cuidarnos un poco. Y otra cosa, Graciela, antes de adentrarnos, que ayer también lo ha conversado con la médica, que yo le hacía una pregunta, si la gente se tiende a, o va al especialista a, con la intención de, a una consulta nutricional, ¿no? Un psicólogo, nutricionista, lo que fuere, digo, con la intención de bajar de peso, o cuidarse en la comida para, bajar de peso con ese fin exclusivo, o tener una mejor calidad de vida. Y lo primero es lo que más tienta, ¿no? Esto de decir, bajar de peso a lo que fuere. Lo segundo sería concientización. Porque ahí está la idea de que bajar de peso sería como un mandato social. Como estar más o menos, tener los cuerpos todos homogéneos, ¿no es cierto? Yo creo que en el gordo, con todo cariño lo digo, en el obeso, hay toda una mezcla de pensamientos, conscientes, no conscientes, de perspectivas que se le van cruzando, entre el querer ser, el querer que no se puede, el mandato social, esto de que tengo que bajar de peso porque estoy gorda, pero no importa si el cuerpo está mal, lo tengo que bajar por una cosa estética. La adicción, el tema de la adicción a la comida, la sobreadaptación que tienen casi todos los gordos, las frases célebres de yo pienso como flaco que en el cuerpo de gordo, por eso es tan ágil, no todos los flacos son ágiles. No, no es cierto, es cierto. Yo me quiero así, como estoy, y en realidad al que hay que querer es al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una mezcla de pensamientos, es muy común que si alguien te viene por primera vez, te cuente primero lo que pasó anteriormente, ¿no? falleció alguien o un, no sé, un accidente muy grave o algún conflicto familiar, interfamiliar con los hijos y que todo deriva a lo mejor en que la persona de golpe se acordó ahora que pesa 130 kilos y que no puede respirar y que no puede jugar con los chicos si tuviera hijo chico, ¿no? Sí. Cuando en realidad vos no podías haber llegado a los 130 sin darte cuenta que estabas aumentando. Lo que pasa es que es más fácil cambiar el pantalón, poner uno elastizado, ponerme camisolas anchas para que no se me note, pero seguir comiendo como antes. Entonces, ahí radica la frustración del gordo, el no poder cambiar la forma de pensar y el hábito. Claro. Sí, hoy el tema, se me pasó, pero bueno, el tema que hoy plantea Graciela es la mente, ¿no? Este, del gordo, dicho... La conducta, digamos. La conducta, ahí está, ahí está. La forma en que se expresa el gordo... A ver, hay gente que te dice, por ejemplo... No, vos me notás hinchada la barriga porque respiro mal y me entra más aire. Bueno, si no puedo creer lo que me está diciendo, por ejemplo... Sí, sí. O si no como harinas, no vivo, me siento que no puedo dormir. Si no como azúcar, no puedo dormir. Entonces, ahí vos te das cuenta de la adicción que hay, ¿no? Pero lo que subyace en muchísimas personas es una ansiedad terrible o una depresión. Porque vos no podés estar con un peso tan alto donde sí o sí vas a tener problemas en la rodilla, en la cadera... Bueno, en los huesos todo, en la presión, en la insulina, en lo que se te ocurra. Sí, sí. Hasta van a tener problemas con la menstruación las mujeres. No se puede vivir así. Ahí es donde se demuestra la adicción del gordo. Porque de eso no se habla. Se le da prioridad al placer, pero se niega las consecuencias del daño. Sí. Al punto, a veces, de llevar a situaciones irreversibles. Claro, no, 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 seguro. Es lo que más o menos conversamos, ¿no? Esto del autoconvencimiento de que de algo hay que morir y que de un montón de cuestiones. Y me acordaba de esta frase particular que vos... Vos fuiste la que me comentó, pero no recuerdo en qué ocasión, cuando se suele decir de algo hay que morir, total... Bueno, trivializamos mucho el... Me fui y punto. Me morí y ya está. Y la gente, ¿dónde fue que lo... Bueno, ya me voy a acordar, pero sí me acordé de vos en relación a esa cuestión, ¿no? Que a quien le toca vivir esa situación, se agarra de... Si no es creyente, empieza a creer de cualquier cosa y se agarra de lo que fuere con tal de no irse, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Son personas en general, no todas, estoy dando características generales. Personas que engordan en soledad. ¿Cómo comen? Comen solas. Ah, entendí, entendí. No les son cuenta propia, no necesita que vengan de afuera a invitarla a comer o decirle, cometo al pozo. No se miran mucho, tampoco quieren que las miren. Y ya, ¿viste? Con el cuerpo agrandado, la ropa agrandada, el plato agrandado. El humor disminuye considerablemente. Sí, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque en el fondo el gordo toma conciencia del estado en que llegó. ¿Vos crees que...? Hay que llegar a ver los platos que aparecen ahora en televisión llorando, pidiendo ayuda porque no se pueden mover, de gordos que están, son ojos obesos, mórbidos, ¿no? A veces van a la televisión a pedir ayuda. Sí. Y así se produce esa conducta psicológica en el gordo, que es como un laberinto y no le encuentran la salida. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy así porque el problema es que murió fulana, choqué el auto, no sé, lo que se te ocurre, ¿no? Sí, sí. El estado actual del país, lo que venga. El tema es que cuando se llega a estos niveles, se pierde la percepción de la imagen corporal. Se distorsiona la cosa. Se distorsiona la cosa. Entonces, cuando realmente se ven con conciencia en el espejo, entran en pánico. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que muchas veces tratamos de que el gordo vea? Que la decisión, y sobre todo, mira, hoy leí una nota del medicamento ese que dan para adelgazar, que todavía no llegó a la Argentina. Ah, sí, bueno, hace un tiempito salió la noticia, muy controversial, sí. Y la gente ya se está quejando de que llegás a un punto y parás, no adelgazás más. La verdad es que no estaba hecho para eso, ¿se acuerda? Sí, sí, pero es un medicamento para la diabetes. Exacto, bueno. Entonces, ¿de dónde se empieza el cambio de hábito? En el pensamiento. El cambio de hábito empieza reconociendo lo que me pasa, no siendo negador, no diciendo, no, esto no me pasa a mí, no, lo que pasa es que estoy hinchada, el espejo está mal, es malo el espejo. Bueno, porque si yo me veo todos los días con ese contorno y con esa figura, me estoy sobreadaptando a verme. ¿Quiere decir que te acostumbras a ver? Exactamente, entonces hoy te puedo ver más gorda, pero mañana pasado no me voy a ver tan gorda. Porque ya estoy sobreadaptándome. Pero lo peor de todo, que lo que baja, además del nivel de humor, es la autoestima. Porque en el fondo yo sé que me estoy mintiendo, porque soy negadora. Entonces, lo que yo tengo que lograr primero, antes de hacer cualquier tipo de cambio de platos, es concentrarme y concientizarme que estoy excedida de peso o excedido de peso. Y que hay cosas que tengo que dejar de pensar y de decir. Bueno, esa es la parte más difícil, ¿no? Bueno, digo que no, pero hay gente que lo ha logrado. Sí, o lo contrario que vos estabas planteando, gente que hace como de eso una bandera, ¿no? Las excusas y toda la cuestión, ¿no? ¿De qué decís que hagan la bandera? De las excusas que charlábamos al principio, ¿no? Esto de que estoy gordo, que me sobreadapto y se va reconformando la mirada que tengo de mí frente al espejo y me voy acostumbrando a eso. Si se quiere, si vos lo pensás bien, hay como un desdoblamiento de emociones. Por un lado digo una cosa, que estoy, bueno, yo soy así, no así para estar así, mi mamá era gorda, entonces yo soy gorda. Pero por el otro lado, estoy mal conmigo misma. Entonces, hay si se quiere un desdoblamiento de emociones. Alguien me puede decir, bueno, mi familia no me ayuda. Bueno, fenómeno, se trabajará sobre la familia también si no hay posibilidad de que la persona viva sola. Que es lo más factible ahora en la situación que está el país. Pero nada puede ser una excusa. El gordo es capaz que te dice, bueno, pero a mi mamá me sirvió dos milanesas. Pero vos tenés la posibilidad de apinchar uno y sacarla. Sí, sí, es verdad eso. ¿Se entiende? Sí, claro. Si se quiere, las emociones están tan divididas, la adaptación es tan grande, se sienten tan mal. Tienen que ir al médico a hacerse los análisis, porque algunos no dan bien. Que digo, ¿qué falta más para concientizarse? Si además no están tranquilos con su psiquis. Entonces muchos, a ver lo que hacen, siguen comiendo, siguen tomando. Hasta el infarto, hasta la diabetes. Exactamente. Exactamente. Entonces no puede ser que alguien que pesaba 90, pesa 130 y busca ayuda a los 130. Es problemático. Sí, sí. El ambiente obesogénico. Hace un ratito cuando me decías esto de que el ambiente, la familia no te acompaña, no te ayuda. Y cómo influye también esto, ¿no? Porque... Obviamente, si la familia no colabora, el gordo tiene que poner más de sí para plantarse y decir, esto no quiero. Si no me van a ayudar, yo como en otro horario, por ejemplo. Hay gente que pone en otro horario. Bueno, pero hay que tener una fuerza de voluntad y concientización muy grande para llegar a eso. La concientización, Jorge, lleva a la voluntad. Ah, sí. Son cambios que pertenecen a un proceso. Y ese proceso es lento. Si yo quiero cambiar todo, la cabeza, el peso, de un día para el otro, no se puede. Sí. Voy a dar la vida de comunicación, Graciela, querida, si me permitís. Como todos los miércoles estamos conversando con la licenciada Graciela Iliana. La vía de comunicación vía WhatsApp, audio o texto, al 11-58-87-22-22. Beso grande para Mabel, que nos escucha y nos ve de misiones. Beso grande, Mabel, querida. Gracias. Buen día, soy Carlos. Esto es como querer dejar de fumar. Hasta que no te agarra al bobo, dice, no le das pelota. En esto también. Si no le pones un poco de onda, los de afuera son de palo. Saludos. Sí, más que onda, porque si no parece muy como frívolo, ¿no? Más que onda, hay que tomar las cosas en serio. El dejar de fumar todavía, yo les diría que el daño que hace el cigarrillo en el pulmón es casi totalmente irreversible. O sea, el que fumó tiene la nicotina adentro. Lo bueno es que a lo mejor no se le hizo un efisema, ni EPOC, ni nada. Eso depende la cantidad de años. En el caso de la gordura, la persona puede revertir valores como de colesterol, de sal, presión y todo eso. Eso lo puede revertir y no ha producido ningún daño. El daño se produce si tenés un infarto o un aneurisma. Entonces ya tenés una horta tocada. Pero se puede revertir. Ahora, los dos, cigarrillo y comida, tienen los síntomas y las condiciones de una adicción. Claro. Por eso son personas que hasta el día que se mueran, tienen que estar siendo controlados por alguien. Porque cualquier cosa les va a disparar, agarrar un cigarrillo o un alfajor. Sí. Sí. Este, a ver cómo decirlo. De repente que yo que tengo el hábito del gimnasio desde los 14 años, creo que una vez, un solo año en 30 y pico de gimnasio que tengo, he dejado de hacer por varios motivos X. Pero prácticamente tengo 30 años adentro de un gimnasio. Y es un hábito tan, tan internalizado que voy, aunque sé que no tengo ganas, estoy cansado, y yo sé que voy y me revitalizo, pero sé que me hace bien. Y es un hábito instaurado. Pero esto de, digo, qué difícil, quiero hacer un paralelismo con esto de comer de manera desaforada y sin conciencia, y vas al punto de decir qué difícil que este hábito, que en mi caso, que es saludable, como en el tuyo, se meta en la otra persona. Sí. No sé por qué. Yo entiendo que hay trabajos que no colaboran muchísimo, pero bueno, la gente tiene que trabajar. Con más razón, en los trabajos es, le viene bien viandas, ¿no? Viandas saludables, llevarse. Los horarios, ¿viste? Que traen tantos trastornos y cardianos. Sí, sí, sí. No sé si trabajar a la noche o de día. Pero bueno, todo se puede rever sin dejar de trabajar por eso ni no por el estilo. Bueno, hay que adaptar el cambio que quiere hacer la persona al tiempo. Eso no puede decir que nunca más va a comer, qué sé yo, un peso de torta. Nadie está diciendo eso. Claro. Nadie está diciendo que se eliminan comidas. Bueno, pero eso se toma como excusa, ¿eh? Se toma como excusa, ¿no? Porque me van a prohibir, ¿no? Porque no puedo hacer eso. Se organiza, se organiza, se organiza la alimentación. Sí, sí. Mirá. ¿Qué es dieta? ¿Cómo, Grace? Ni siquiera es dieta. Ah, no, no, la dieta ya es una palabra que habría que dejar, pero ya no es un clásico. No, hay que organizarse. Sí, hay que, dice un chiste, el chiste que puede existir. Si nos organizamos, ¿cuántos chistes hay con ese? Sí, sí, sí. Es que la verdad, es que sí, hay que organizarse y concientizarse que es en pos de la salud. Porque ayer, y lo vi, pero lo veo tres veces por semana cuando paso por un lugar, no importa dónde, muy tranquilo, donde hay un hombre de unos jóvenes, 55, no llega a los 60 años, que todos los días sale de su kiosco, en un kiosco, y tres horas llueve o truene, está el tipo porque va y hay una gatita que él vio de chiquita ahí y tiene esa idea en la cabeza de que si él no va a darle de comer, la gatita, incluso cuando hay tormenta y domingo a la tarde va igual. Bueno, la cuestión es que el tipo tiene la excusa y el hábito de ir tres horas por día y hace ejercicio, cinco cuadras por un lado, cinco para el otro, trota, corre, para. Y yo me quedé a conversar con él una vez y me dice, sí, si no me cuido yo, me dice, así, como exclamando, ¿no? Y si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Después se le voy a comer a la gatita, voy, vengo. Y el tipo es de fierro, todos los días en el mismo lugar. Un hábito realmente admirado. Sí, ayer una compañera, una amiga en el gimnasio me decía, ay, che, Graciela, tenemos que venir todos los días, tenemos que venir todos los días, porque ayer no quería venir. No, la verdad que no, no tenemos que venir todos los días, pero yo noto que vos entrás de una forma y salís de otra, salís como más, pum, para arriba. Entonces me parece que esta hora, que vos te la dedicas a vos, que para vos es una pérdida de tiempo, porque no te das cuenta lo bien que te hace, me parece que no está mal. Ahora, si vos querés que te hace mal, no vengas. Nunca falta, nunca falta. Es esa cosa de dicotomía, de que por qué vengo, sino que mejor venir, que si no, por qué no vengo y me quedo amasando. Esas boludeces, que ni siquiera hay que pensarlas, porque cuando uno adquiere un hábito, el hábito es crónico. Bueno, ese es el objetivo, ese es el objetivo. Claro. Claro, uno lo internalizó. Las cosas las vas pidiendo, por ejemplo, si pedís turnos o vas a ver una amiga, la vas pidiendo en función de ese hábito. No, a tal hora no, porque tengo el gimnasio, por ejemplo. No, a tal hora no, porque seno. Entonces, rutinaria es la vida, va a ser siempre así, porque uno tiene que organizar los horarios, porque si no es un despelote. Y es dedicarle al cuerpo de uno el lugar que le corresponde. Sí, totalmente. Y el gimnasio, por ejemplo, es una de esas. Hay otra gente que va a pintar, bueno, lo que fuera. Aquí tengo otro mensaje, actualizo la página mientras digo la vía de comunicación, reitero, repito, 11-58-87-22-22. Repito, mensaje de texto, WhatsApp, audio texto, 11-58-87-22-22. Buen día, Jorge, soy Clarita, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Me encanta Graciela mandar un beso grande. En casa tratamos de hacer lo posible. Mi marido bajó 35 kilos y todavía estamos en esa lucha. Tuvo un infarto, sigue con presión, pero el objetivo está claro. Saludos, muy linda la charla. Bueno, qué bárbaro, a 35 kilos se sacó una persona de encima. Sí. Lo de la presión, claro, si él ya sufre de presión, aunque esté flaco, va a tener presión, pero no va a tener esas presiones que te levantan la tapa de los sesos. Claro, claro. Eso es lo que ya mencioné vos hace un ratito. Cuando tenés la suerte de haber castigado el cuerpo tanto tiempo, la suerte me refiero a que cuando quieras volver o cuidarte y no haber dañado algún órgano, en este caso las arterias, bueno, cuando ya dañaste las arterias y están duras, bueno, la hipertensión queda. Sí, ahora hay que cuidarse porque seguramente él en el fondo debe tener miedo también. Sí, claro. La gente que sale de esos sustos tan grandes queda con un poco de miedo. Hasta miedo de caerse en la vereda, ¿viste? De que alguien me empuje y se les un telestén, cosas por el destino. Tengo la nariz tan tapada que por eso hablo con cierta lentitud. Estamos todos igual con el tema de las pelotitas esas de los árboles. No, sí, son estos árboles. Sí, sí, sí. No, es tremendo, tremendo. La verdad que en algún momento pensé en volver a usar en estos tiempos barbijo para sacar el polen de la nariz en algunos momentos. Pero bueno, aquí tengo otro mensaje. Repito, vía de comunicación a los que nos están escuchando en la radio, 11 58 87 22 22. O los que nos están viendo por las redes sociales pueden escribir, por supuesto, ahí el pie de pantalla. Buen día, les escribo de Bécar, les mando un fuerte abrazo. Ah, Bécar, sí, ya sé quién sos. No me acuerdo tu nombre, pero veo los últimos cuatro. Jorge, escucho todas las veces que puedo. La verdad que estas charlas son divinas, es cierto. A esta altura todo el mundo quiere bajar de peso, pero lo que falta es el hábito de tratar de cuidarse para estar mejor y no solamente por una cuestión estética. Saludos. Y sí, esa es el meollo de la cuestión, ¿no? Tratar de concientizarse todo el año, los 360 días del año, y no cuatro meses o tres meses, porque después otra vez la piel se vuelve a estirar. Y la verdad que no le estamos haciendo muy bueno al cuerpo, sinceramente, se los digo. Sí. Además, creo yo, Graciela, que si es por estética o por la época del año, porque quiero estar bien para esta fecha o para los próximos dos meses, por la fiesta, es a corto plazo, ¿sabés qué? Nada, es un rato, no está inculcado. Es a corto plazo y lo que lográs es comerte los kilos que perdiste más otros. Porque hay un efecto rebote terrible que te va a hacer engordar más de lo que bajaste. Sí, sí. O sea, que el problema no es por la boca, el problema es por la mente. La mente es la que tiene que cambiar. La relación mía con la comida no puede ser de adicción, no puede ser para tapar angustias, no puede ser para, no sé, no tengo nada que hacer, entonces como. Hay que tratar de buscar los medios para yo, si estoy aburrida a entretenerme, si estoy con gente que a mí me parece que es nociva, estoy un rato y me voy. Yo soy la que me tengo a poner los límites. Y además, no hacerle caso a algunas opiniones de la gente, ah, quédate, que te va a hacer una más a más, una más a menos. Eso es no colaborar con la persona que quiere cambiar de hábito. Es chusearla, si se quiere. Y no está bueno. Para que la gente entienda lo que siempre decimos, ¿no?, con respecto a qué es una adicción, yo a veces digo, bueno, a ver, una persona que está sentada y quiere salir corriendo a comer un pedazo de torta, lo que fuere que tenga a mano, si está a mano es por algo, porque ya tuvo una conducta de comprarlo, de querer tenerlo, y de poseer esa cuestión adictiva en su casa, en la cena, donde fuere. ¿Y qué hace que salga corriendo y le digas, pará? Porque, preguntarle y analizarlo, y ver a esa persona que está con esa ansiedad de querer, y no hay forma de que vos lo puedas parar, y ahí está una de las tantas cuestiones que radican en lo patológico de esto, Graciela, vos sabes. Exactamente. Exactamente. Que muchas veces necesita de medicación. Sí, pero muchas veces lo que medican no es el acto, digamos, de comer, sino que medican la ansiedad. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya hay que tirar la película para atrás y decir, bueno, ¿por qué esta persona es ansiosa? Muchas veces la ansiedad, como enfermedad, no como síntoma, es adquirida desde chicos por la conducta de nuestros padres. Es enseñada de madres ansiosas, obsesivas, es muy probable que salgan hijos así, que son ansiosos, que no saben por qué son ansiosos. Sí. En padres donde han hecho diferencias entre hijos, por ejemplo, tienen dos hijos y se les nota, el chico no se da cuenta, no la preferencia, pero que, y tu hermana, viste que tu hermana, tu hermana trabaja, tu hermana esto, tu hermana la otra, por la mayor, o tu hermano. Sí. A la otra persona se le da el lugar de tener que justificar cada acto que hace para que la reconozca. Bueno, eso trae ansiedad. Eso de grande, ustedes no saben el sufrimiento. Son las que se comen las uñas, las que fuman, generalmente fuman como escuerzos. Sí. Fuman mucho, mucho, mucho. Y además comen. Entonces, es una ansiedad que fue adaptada a la persona, que no es que la madre o el padre lo hizo a propósito, no es que dijo, vamos a crear una ansiosa, pero que le hizo mucho daño. Muchas veces, a lo largo de los años, se fue corroborando esa preferencia, cuando ya son todos adultos. Estoy hablando de un caso particular que conozco. Se fue corroborando con el paso de los años. Y bueno, ¿qué querés? Tornó a la trabaja. Y como la otra persona era ama de casa, era como subestimada. Claro. Cuánta historia hay detrás de una persona que simplemente come para engordar, ¿no? Simplemente come. Exactamente. Por eso, como ningún ser humano quiere hacerse daño, eso está visto, salvo que sea psicótico, ningún ser humano va a suicidarse, normal estamos hablando, ¿eh? Tiene que pasar algo muy dramático, muy estresante, tiene que ser un estresor, que, bueno, que levante la tapa de los sesos, para que un ser humano dañe su figura, dañe su cuerpo, dañe su espíritu. Entonces, ver al gordo comer tanto, cuando se podría manejar eso, es el pedir ayuda. Sí. Siempre he pedido ayuda. Sí, sí. Muchas veces va, también me acuerdo de otro caso particular que no venía al caso, pero sí, lo cito a título de, y en consonancia con esto, que muchas veces no es solamente la adicción a la comida, sino que es concomitante con otras. Siempre, Jorge, siempre de base, te digo, siempre, hay algo abajo. El comer es la consecuencia de algo. Eso es lo que hay que buscar para solucionar algo. No creo que quede duda de eso, vos como profesional lo debes saber, no es simplemente como porque estoy aburrido. Que puede pasar, sí, la excusa puede ser, pero... Puede pasar, pero no es sine qua non, no es que el tipo va a ser gordo mórbido porque está aburrido. No, algo pasa. Ojo, también no podemos desconocer la genética, ¿no? Sí. Pero como la genética tampoco es una cosa que está sellada así, yo la puedo cambiar la genética, la puedo modificar. Siempre hay un drama detrás de alguna adicción. Siempre hay un drama, siempre. Siempre hay un drama. Que a veces cuesta que lo cuenten. Bueno, claro, claro. Y ni hablar de que tenga ese empujoncito propio de ir a hacer terapia. Claro. ¿No? Bueno, vía de comunicación 11 58 87 22 22, o los que nos están escuchando por radio, o los que nos ven por redes sociales, si nos escuchan también, bueno, el mensajito ahí automático. Buen día, soy Silvina de... No, ¿qué dice acá? Bueno, quizás es tu apellido y no quiero decirlo mal. Buen día, soy Silvina. Les mando un abrazo. La verdad que está muy bueno el tema. Mi chiquita de 17 años sufrió de obesidad, sufrió de bullying y no se sabe lo que se sufre en la familia. Hoy, por suerte, está con terapia y con su nutricionista y le está pegando pa' delante, pone así, pa' delante. Bueno, saludos. Bueno, gracias por el mensaje. Bueno, me alegro mucho. Me parece muy bien. Sí, yo también me alegro mucho. Todavía tiene que desarrollarse, seguro más. Y va a cambiar su figura. Lo importante es el apoyo de la familia en estos casos, siempre. Bueno, ahí la cuestión adolescente, calculo, Graciela, que bueno, que también se mezcla, ¿no? El tema de pertenecer, el tema de los trastornos alimentarios y toda esa cuestión, ¿no? Claro, bueno, pero es más grave en el hecho de la adolescencia porque nos cuentan las cosas porque lo ven mal, contarle a la mamá o al papá lo que les pasa. Están así como esquizofrénicos, ¿no? Por momentos se te ríen mucho y están muy felices y en otro momento están melancólicos, como mirando por la ventana a ver la lluvia caer. Pero decís, ¿pero qué le pasa a esta chica? Si antes se reía, es propio de la adolescencia y es propio de querer pertenecer a un grupo que si son todas flacas, va a querer estar flaca. El tema es estar atento a las conductas que se puedan observar en la casa con respecto a la comida. No gritarle, no retarlas, no decirle, acá se hace lo que yo digo, todas esas cosas que antes se decían. La conversación es la cura más importante, hablar. Sí, totalmente. Y ser prácticamente un detective para saber qué hacen y con quién están. Aquí tengo otro mensaje. Vía de comunicación 11-58-87-22-22. Buen día, soy Luana. La verdad que es una linda charla, pero hay que tener en cuenta que hoy no te... Perdón, hoy tenés prohibido opinar del cuerpo ajeno. ¿Cómo hacés para entrar a una persona que no quiere entender y que ves claramente que está excedida de peso? Es muy difícil. Saludos. No, no. Es que nadie tiene que ir a hablarle a la otra que está excedida. Tiene que ser un hijo, como un máximo marido. La persona se tiene que dar cuenta sola. Así sea adolescente, se tiene que dar cuenta que esos kilos que tiene de más los va a arrastrar toda su vida. Y que el día que tenga hijo, familia, y empiece a envejecer, esos kilos ya no van a ser 5 o 10, van a ser 25. Claro, como decías al principio, se va a acostumbrar tanto a verse así... Claro, se va a dar por tanto a verse así que le da para adelante. Pero uno no se puede meter en la vida de la gente. La gente se tiene que dar cuenta sola. Salvo, ya te digo, que sea alguien de mucha confianza. Claro, porque suponte que... A mí también me ha pasado casos que te he contado y no me he metido, porque... Y si tenés la intención sana de querer ayudarlo, podés salir disparado. O sea, te podés llegar a contestar cualquier cosa y la intención siempre es buena, o en general es buena, pero bueno, es muy difícil. Claro, también hay que ver las formas en que se les dicen las cosas, ¿no? Y sí. Sí, pues yo le voy a decir a alguien, pero cerrá la boca, gorda, déme, no te das cuenta que... No, la verdad que no. No es un problema de cerrar o abrir la boca. La obesidad no pasa por la boca, pasa por la cabeza. Sí, sí, sí. Aquí tengo otro mensaje, vía de comunicación, 11 58 87 22 22. Buen día, soy Mariana de Capital. Qué cultural que es la cosa. Ustedes no saben lo que son los fines de semana donde trabajo. Es puro de todo. Cada uno que quiere juntarse, pide algo, ofrece algo para llevar. Saludos. Bueno, se entendió, ¿no? Sí, se entendió perfectamente. Bueno, si vos tenés que llevar algo y no querés comer mucho, lleva algo que te favorezca a vos. Total, nadie va a comer. Pero viste que es así. Lo hemos conversado tantas veces esto. Mirá, yo me acuerdo, una vez tuve un cumpleaños de 50, hace bastante de este, y una persona, una chica, bastante más chica que yo, tenía un problema en el intestino. Le estaban investigando a ver si era celíaca o no. La chica no cocinaba un pomo. Entonces le digo, no te hagas ningún problema, yo te hago un budín de zapallito, un redondo. Y se lo llevé a la fiesta, y la chica comió el zapallito, el budín de zapallito. Y le importó tres rábanos, si la miraban o no la miraban, porque ella no se iba a poner arriba de una mesa con un megáfono a decir, estoy de compuesta, me están investigando, a ver si tengo, ¿se entienden? Sí, sí. Eso comió el budín de zapallito, encima comimos nosotros también con ella, un poquito de budín. Le importó tres rábanos. ¿Por qué? Porque para poder ser consciente de lo que me pasa, yo tengo que tener un cierto carácter. Claro, bueno, bueno. Lo que se dice, afrontamiento. Exacto. Un niño de autoestima alta y decir, esto así no va, esto lo voy a afrontar, como se debe. Sí, buen punto. Y que vengan degollando los que están en contra, no me interesa. Ahora, si yo cada cosa que voy a hacerme, voy a estar fijando, ¿qué opina me engano? ¿Qué opina mi amiga? ¿Qué opina mi marido? No, no se puede. Ya ahí estoy demostrando debilidad. Si yo me voy a quedar con el que me dice, bueno, pero tan gorda no está, mirá, te sigue yendo la polluera de la semana pasada, claro, pero la semana pasada es un campanario la pollera, estoy eligiendo la opinión. Estoy eligiendo la que más me conviene. La que me dice, seguí comiendo. Esto también te lo he dicho alguna vez, ¿no? No hay cosa más linda que quien quiera bajar de peso otro venga y lo reconozca y diga, che, qué flaco o flaca estás, bajaste de peso y aquella persona que sufre de esto está en el aliciente que siente, está en el mimo que eso solo debería bastar para meterse en la empresa o subirse al barco. Pero bueno. Además, yo les vengo diciendo hace mucho, no hay nada peor que usar pantalones con elástico en la cintura. Ah, sí. La industria de la ropa argentina hizo eso porque la industria sabe la cantidad de obesos que hay. Sí. Ellos saben. Y si tienen que hacer un pantalón de tela de gabardina para alguien que pesa 130, te lo tienen que cobrar como si fuera de Dolce & Gabbana. Sí. Entonces, te lo hace con un elástico bien grande y vos te metés adentro. y no te das cuenta que el cuerpo te está cambiando hasta que el elástico reviente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que uno ve tanta obesidad en profesiones públicas que deberían tener otro estado de salud en, qué sé yo, que tienen que estar preparados para una acción, no sé, llámese personal policial o incluso docentes, profesionales de la salud, profesionales de la salud. Todos lo sabemos esto, lo vemos. Sí, sí. Que uno va de repente a un policonsultorio o una sala de estar de una clínica y ves los médicos que empiezan a llamar y salen y decís, che, pará. ¿No? Claro, ¿desde dónde me opinás vos? Y claro, bueno, ahí está, ahí tenés lo pato. Hablo también con la gente que hace tabaquismo, ¿eh? También desde ahí, médicos que fuman y los ves que bajan de la clínica o bajan y se ponen un costadito con su ambo a fumar fuera de la clínica sin importarles el que dirán porque debería importar eso. Debería. Bueno, eso forma parte de la decadencia de un país, Jorge, la decadencia de la sociedad en todos sus niveles, justicia, políticos, todo, todo lo que se puede ocurrir, medicina, psicólogo, la decadencia es tan grande, tan grande, pero es propio de un país que está en decadencia, que está fisurado, que está rajado, que por donde lo vienes hace algo. Sí, sí, culturalmente quebrado, entonces no se puede. Exacto. Qué sé yo, no sé si lo vamos a ver nosotros algo de recuperación. Esto no tiene más cura, perdoname. O que pasen 30, 40, 50 años más de algo que vaya en alguna dirección sorteando los obstáculos que son demasiados. El país es como una familia, ¿no es cierto? Vos ves a veces en psicología, ves familias muy disfuncionales para lo que es uno. Dicen, pero ¿cómo se aguanta esto? ¿Y cómo tal cosa? ¿Y cómo? Pero en la disfuncionalidad vista desde mi subjetividad, no es lo mismo esa disfuncionalidad para la familia. La familia se maneja muy bien, tiene una interrelación bárbara. Entonces yo no puedo ir sobre la familia y decir, no, usted no puede hacer eso, ¿por qué? Si a mí me hace bien. El país es lo mismo. La disfuncionalidad que tiene Argentina a alguien, a alguien le favorece. Bueno, mira que se nos fue tientando el programa. Acá me están diciendo que en 15 minutos me borran del aire. Grace, como siempre, un gustazo enorme. Para mí también. Un beso grande a tu producción y buen fin de semana. Besito. Hermosa charla, besote grande para vos corazón. Un beso muy grande. Ahí estuvo con nosotros como todos los miércoles la licenciada Graciela Iliana, nuestra especialista en trastornos alimentarios, una divina total. consulta en la que háganme caso, háganme caso. Pero bueno, es una consulta difícil por lo que siempre charlamos con ella. Mensaje al 11 58 87 22 22 Ya vengo.